Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Y baila, la felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó